tenemos un nuevo juego nft ya disponible para generar el token kurama es muy entretenido ya que podemos generar gratis y sin inversión te dejo todo el enlace en la descripción del vídeo para que comiences y muy importante ya podemos comprar el token kurama instalar nuestra wallet y copiar el contrato para ver qué precio tiene el precio de kurama y le andemos aquí en crear una cuenta con este correo electrónico y nuestro nombre de usuario clave y después de eso te va enviar un correo electrónico a la cuenta de spam entonces aquí y activar y listo después en la pica para descargar la obviamente la versión y comenzar a jugar después tenemos aquí donde se gama id entonces en general de id donde es en copiar y listo esta es la clave para poder jugar en el juego aquí tenemos el sistema de referidos tenemos en la moneda kurama el sistema de libres y los nft si quieres generar un poquito más de token es muy sencillo ya por sólo seguir las redes sociales como su telegram y su twitter vamos a conseguir algunos puntos tenemos aquí en cuenta y entramos al juego para poder jugar te va a enseñar cómo puedes jugar y generar estos toques y listo así se verá el juego vamos en login id colocamos nuestra clave nos en verificar y suminit y listo ya nos sale nuestro estamos verificados con nuestro nombre de usuario mi móvil nft y aquí tenemos el sistema de play misiones e informaciones muy importante como el juego es nuevo así que tenemos nada más que jugar nos tenemos en play y esperemos nos aquí en saltar y tenemos para atacar y generar estas moneditas vamos generando los dos pilas con los enemigos y vamos generando poquito a poquito obviamente es poco difícil y le vamos dando ok aquí como seguimos vamos a atacar atacamos y bueno tampoco complicado le damos nueve monedas eliminamos y nueve once me queda dos de vida vamos si tenemos suerte uno y perdemos tenemos aquí aceptar y listo estamos consiguiendo algunas monedas y postamos el vídeo y listo aquí estamos generando algunos toques de kurama sólo tenemos que esperar a que se verifique la página y se logue y listo y bueno si te gustó el vídeo no olvides suscribirte a ti la campanita y dejar un buen like para que tenga más tutoriales como es comenzar a generar ingresos y bueno así hasta luego 8